Recursos por 51 mil millones de pesos para la niñez estarían incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo. Aspectos como la desnutrición, el abuso sexual y la educación están incluidos en el articulado abordado por el Senado de la República y la Cámara de Representantes. A pocos días de que se apruebe el Plan Nacional de Desarrollo en el Congreso de la República, algunas fundaciones y organizaciones sociales pidieron mayor compromiso del Estado con la infancia a través de una política pública integral que proteja a niños, niñas y adolescentes. Uno no puede fragmentar a los niños. Para que un niño esté bien necesitamos que esté bien nutrido, pero también que tenga buena salud física y mental, pero también que haya acceso a la justicia para los niños y las niñas y que se los trate como seres humanos. Senadores de diferentes partidos insistirán para que en el articulado queden incluidos mecanismos de protección contra delitos de abuso sexual, trabajo infantil y desnutrición. Desde la Comisión de Derechos Humanos, en la cual estoy, presentamos 22 proposiciones, muchos para proteger el tema de violencia intrafamiliar, de violencia sexual, de violencia afectiva, el tema de violencia alimentaria por abandono. Aquí lo que necesitamos es garantizar recursos en educación, recursos también para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que tiene unas tareas importantísimas y no hay articulación y obviamente trabajar en los temas de justicia. Los legisladores esperan que el Pacto por la Primera Infancia y la Adolescencia contemplado en el Plan de Desarrollo alcance los 51 mil millones de pesos para una población aproximada de 10 millones de niños.